La comunidad de Madrid ya está vacunando a los jóvenes de 25 a 29 años. Lo está haciendo ahora mismo, como ven, con largas colas en el hospital Isabel Zendal. Se les está vacunando en este caso con la primera dosis de Pfizer. Recordemos que este grupo, precisamente el que va de 20 a 29 años, es el que ahora preocupa más en esta comunidad, con una incidencia acumulada, la de este grupo de 565 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por tanto, estos jóvenes se encontrarían en una situación de riesgo extremo. A partir de mañana se abre la autocita para el grupo de población a partir de 16 años. Y un dato positivo, la comunidad de Madrid ya cuenta con la pauta completa, más de un tercio de la población.